CNT y Amazon se unen para convertirse en aliados de la transformación digital con el fin de optimizar procesos para así mejorar tu negocio. CNT innova. Flopec, contratos, pérdidas y motivación de juicio político. En esta segunda parte del caso Flopec y Amazonas Tankers hablaremos de la renegociación de las tarifas. Negocios son negocios parece ser la consigna y mientras la Corte Constitucional dice sí, la Comisión de Fiscalización dijo no y el Pleno de la Asamblea decidió continuar con el proceso de juicio político al presidente de la República, profundizaremos qué pasó con las renegociaciones por los buques tras los polémicos contratos de Flopec. Es así como la empresa pública emprendió una renegociación de tarifas que, si bien estas son dinámicas, hubo unas que alertaron al ente de control. Por ejemplo, de marzo a junio de 2022 se renegoció la tarifa de alquiler es reduciéndola de 30 mil dólares diarios a 19 mil dólares, recuperándose alrededor de un millón de dólares solo en la tarifa de alquiler y 3.7 en utilidades. En este existe un exceso de 60 mil dólares por alquiler, mientras que en mayo de 2022 se logra un ahorro de 15 mil dólares diarios y una utilidad de 9.3 millones de dólares hasta el fin del contrato. En este, en cambio, vemos una pérdida de 72 mil dólares. Mientras que en esta, a la fecha de renegociación, el mercado fijaba 32 mil dólares diarios en alza. El beneficio obtenido fue de 510 mil dólares. Cabe indicar que en el tema de alquiler de las naves, la única que tiene una vinculación con los socios de Amazonas Tankers es Falcon. Las demás embarcaciones corresponden a otros armadores ajenos al acuerdo comercial. Osvaldo Rosero, exgerente de Flopec, precisó que los 6.1 millones de dólares que cita el informe de la Contraloría General del Estado no corresponden a los alquileres, sino a un handicap, y corresponde a la ineficiencia energética de los buques de Flopec. Esto se resolvió tras negociar que el handicap sea del 0%, generando una recuperación de la facturación por más de 6 millones de dólares en 2022. El acuerdo sigue vigente. Estas son las cartas enviadas a las respectivas compañías para la renegociación. En todas, Flopec advierte que por ser una empresa pública está sujeta a los entes de control y fiscalización. Sin embargo, estas correcciones que no se hicieron antes cuando empezaron a rifarse los recursos públicos no convence del todo la legislatura, desde donde un grupo de asambleístas piden la sanción política de Guillermo Lazo por no haber actuado a tiempo. Y aunque el vicealmirante Johnny Stupiñán advirtió al directorio de Amazonas Tankers de la intención de terminar de manera anticipada con el contrato el 1 de diciembre, acogiendo las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y de la intervención de la Procuraduría General del Estado, sin embargo, luego desistió. Este supuesto aviso es el que acoge el correísmo para decir que Lazo conoció de la afectación. Añade el informe a la comisión ocasional presidida por Viviana Veloz que hubo la firma de un contrato en julio de 2022 y que por querer impedir que se siga con la asociatividad, Stupiñán fue removido del cargo. No obstante, los abogados del presidente aclaran que el contrato no existió y que Stupiñán jamás quiso terminarlo porque existía una cláusula que de llegar a romperla era perjudicial para el Estado. Finalmente, la pidan dichas acusaciones, indicando que ninguna de las afirmaciones hechas por los legisladores correístas tiene un documento que lo pruebe. Al momento, en toda esta novela que comenzó en el gobierno de Lenín Moreno entre enero a diciembre de 2020, tan solo el exgerente de FLPEC, Jaime Condoy, fue glosado sin determinarse una responsabilidad penal. Ahora será la Asamblea quien en los próximos días continúe este proceso y resuelva la suerte de Guillermo Lazo de que si continúa o no siendo el huésped principal de Canon de LED. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.